¿Qué cosa es eso? Parece un gigantesco espermatozoide. Es muy buena, una inseminación de luz. Eso es plasma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es miércoles 2 de septiembre. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el muy prestigioso conferencista argentino José Luis Parise. Él va a dar unas conferencias muy interesantes este sábado aquí en Miami. El muy reconocido psicoanalista, escritor, conferencista argentino José Luis Parise. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias. El agradecido soy yo. Estoy muy bien y muy contento de esta oportunidad. Gracias. Bueno, bueno, gracias, gracias. Además ha venido mucha gente que te conoce, que te quiere. ¿Ah? Algunas preguntas generales, así, para ubicarme. ¿Tú naciste en Buenos Aires? Sí. ¿Qué año? En el 61 y en una fecha que ahora tiene que ver mucho con lo que ocurre con el Papa actual, el 13 de marzo. ¿13 de marzo? Estuve con el Papa y él asumió un 13 de marzo, precisamente. Estuve con él hace poco. Y bueno, la fecha es precisamente esa. 61. Yo nací en 65. O sea, que somos de la misma generación. Hemos pasado lo mismo. ¿Y qué estudiaste tú, José Luis? En Buenos Aires, mi título oficial es de psicólogo. Además, yo hice mi estudio como psicoanalista y me pasé 14 años estudiando los escritos sagrados de toda la humanidad. ¿Y antes de eso, ejerciste como psicoanalista, tenías pacientes? Y durante también. Y durante también. ¿Y durante también? ¿Aún ahora ejerces? Sí, lo que pasa es que ya he descubierto un par de cosas que me permiten utilizar de otro modo todo lo que me permiten. O sea, que si yo quisiera ser tu paciente y visitarte una vez por semana, ya no me podrías atender. No concentraríamos la cuestión en lo que habitualmente el psicoanalisis la concentra. Ver al inconsciente como una bolsa de problemas. Vemos mucho más, después de haber visitado 150 culturas originarias, el inconsciente como una fuente de soluciones, no solo de problemas. O sea, que has recorrido el mundo. Sí, por suerte sí. Y has estudiado los textos sagrados. Cuando dices textos sagrados, supongo que es Buda, Mahoma, Cristo. De la India, los Vedas, los Puranas, la Supaniyad, los de nuestra cultura americana, de los mayas, de los aztecas, de los incas. Me pasé 14 años estudiándolos. Bueno, todos los que conozco los estudié. Y de todas esas fuentes de sabiduría que has bebido, ¿cuál es el, digamos, el profeta o el texto que más ha calado en ti? De los más conocidos, no entrando en los apócrifos, de los más conocidos, indudablemente, todo lo que hace a las culturas indígenas, especialmente los queros. Los últimos sobrevivientes puros de la raza inca, que hasta hace pocos años, claro, ni se sabía si existía, no era leyenda. Y tuve el honor de estar con ellos. Y te dieron una, te confirieron un honor, te dieron la roca sagrada. Sí, sí, es muy poderoso. Pero digamos, ¿los queros existen todavía? Hasta hace pocos años no se sabía. Yo en el 2000 quise conectarme con ellos y tuve que aplicar todo lo que yo aprendí porque me decían, es imposible. El hijo del antropólogo que los había descubierto, porque se los descubrió. A ver, los queros tuvieron 500 años sin que se los encuentre. No los alcanzó la conquista, no los alcanzó la iglesia, la inquisición, nada. ¿Viven en los Andes peruanos? Sí, en las afueras de Cusco, donde después me llevaron el año pasado a mí. ¿Son chamanes? Bueno, no es el término exacto de ellos, claro. El término es Altomisayoc. Hay seis en el mundo. Después de las experiencias que hicimos el año pasado, a 6.000 metros de altura, viene bien recordar, en la Concagua son 6.900 metros. ¿6.000 metros de altura? 6.000 metros. Y así es, caminando con nuestra magia, nada más. No te mareabas, no te faltaba. Es muy difícil. Es decir, ellos mismos no se animaban a llegar a lugares a los que llegaron confiando en las señales de lo que íbamos detonando. ¿Y qué es lo más valioso que aprendiste de ellos? Ellos me generaron un lugar a mí. Esto es genial, porque es la primera vez, yo lo quiero decir porque marca lo que es el cambio de era. Es la primera vez que un Altomisayoc no es de ellos. No tiene sangre indígena. Yo no tengo sangre indígena. Sin embargo, eran 6, ahora somos 7, me dijeron. Me dieron el grado de Altomisayoc por la eficacia de lo que... Esto es para mí más que cualquier premio que me hayan dado. ¿Y ellos, los queros, que son, digamos, descendientes de los cíncaras? De los cíncaras, puros. ¿En qué dios creen? Bueno. ¿O creen en muchos dioses? La naturaleza. En la naturaleza, ¿verdad? Si tenemos que ponerle un nombre, el nombre es Huiracocha. Pero Huiracocha es la manifestación de estas mismas fuerzas que son las que yo aprendí, que cualquier humano tenemos que aprender a generar de nuestro lado. Estamos teniéndole miedo a la naturaleza, miedo a las tormentas solares, miedo al sol, miedo a los políticos, miedo a la economía, miedo a todo lo contrario de lo que las culturas sagradas enseñan y de lo que esos escritos pude ver que enseñaban. Bueno, me sorprende mucho, ¿no? Que digas que más que el budismo o que el cristianismo... Sí, sí, sí. Y tú has estudiado también el taoísmo. Muchísimo. La cultura... Más que todas esas... Estuve en la India, estuve en Egipto. Estuve en Japón, en las culturas zen. Por supuesto que si tengo que nombrar a alguien, un nombre con un rostro, tengo que decir Cristo. Pero el Cristo, histórico. Yo le he llevado a mis investigaciones al Papa actual. De esto hablaste con el Papa argentino. Es, exactamente. Y te recibió en el Vaticano. Bueno, tuve que aplicar esto. Lo mismo con lo cual llegué a los queros, lo mismo que estoy tratando de enseñarle a la humanidad. Que yo he descubierto algo, son más de 150 viajes, 40 años de investigación, y llegó el momento de que todas las profecías lo dicen, la humanidad se entere. Tú, yo y cada persona tenemos elegido este momento para estar encarnados, si lo hemos elegido, si estamos encarnados aquí, para cambiar de era. La que empezó el 22 de diciembre del 2012, no es una cuestión cultural que nos va a llegar. No es que la era va a cambiar y los humanos vamos a cambiar. Los humanos tenemos que cambiar de era. Y eso significa, de uno en uno. Y eso es, concretamente, generar la realidad que queremos. ¿Esto se lo dijiste al Papa? Bueno. Sí, precisamente. Qué valiente. En Argentina, quienes han querido ir en ese momento, les llevó un año conseguir las entrevistas con el Papa. Yo tuve el honor de ser recibido, Monseñor Karschner, que es el más cercano al Papa, me dijo que lo que nos dio a nosotros se llama entrevista semiprivada. Sí. De las 45 mil personas de la plaza, que te haga el honor de recibirte último. ¿Por qué? Porque es cuando se queda a charlar. ¿Entiendes? Entonces, yo ahí lo tengo todo filmado esto, le di el material de la historia oculta de Cristo como yo la estudié. Y le pedí, su santidad, si encuentra que es refutable lo que digo, yo estoy dispuesto a que me lo refuten. No hubo refutación del Vaticano. No, no. Y quizá parte del cambio de era es también la llegada de un Papa argentino, jesuita, humilde. ¿Debo ser honesto? Sí, 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 por favor. De acuerdo a los que yo estudié, son 12.500 años de profecías que hablan de este momento, de nuestra vida. Para ningún otro cambio de era hubo tantas preparaciones, tantas advertencias. ¿Cuál fue la anterior? ¿De acuerdo? Para saber con qué frecuencia ocurren. Bueno, 2.000 años atrás, en cambio, el de Cristo, pasar a la era de Pisces. Ahora estamos saliendo de la era de Pisces para entrar en la famosísima era de Acuario, de la cual la humanidad está en ascuas y todavía no entiende de qué se trata. Con mucho gusto se tiene que hablar. No, pero yo también estoy en ascuas, o sea, incluyeme en la humanidad. Con mucho gusto. Y yo supongo que nuestro público también. Estamos todos en ascuas acá. O sea, que dinos, por favor, el cambio de era que supone para nosotros, los humanos comunes y corrientes. Te agradezco enormemente esta oportunidad de estudiarlo juntos. ¿Por qué? Porque lo he visto en los zodíacos de Dendera en Egipto, lo he visto en las rocas sagradas de los Hopi de acá, cerca de Miami. Lo he visto en Sumeria, lo he visto en todos los lugares que visité, en la India. Están todas de acuerdo. 22 de diciembre del 2012 era la fecha. Y ya pasó. Y la humanidad dice, y no cambió nada. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está la clave. El 22 de diciembre del 2012 se produce un fenómeno astronómico. No astrológico, astronómico. Nuestro sistema planetario vuelve a estar de cara al centro de la galaxia después de 25.000 años. ¿Eso qué nos significa a nosotros? Nos significa algo enorme, de lo que los humanos todavía casi no se han enterado. Nos significa que del centro de la galaxia nos viene una substancia que es la que buscaban sagradamente en la antigüedad todos los grandes iniciados. Algunos lo llamaban prana, otros maná, otros ki, otros éter. Tienen nombres en cada cultura. Hoy se llama plasma. ¿Y qué es plasma? Un verbo. El verbo plasmar. ¿Qué es el plasma? El cero de toda la naturaleza. Esto es sólido. Esto es líquido. Dentro nuestro hay gas. Aquí hay gas. Ok, antes de ser sólido, líquido y gaseoso, todo es plasma. Tú al plasma lo puedes codificar. ¿Para qué? Para que genere la realidad que quieres. Esa es nuestra verdadera substancia. Los humanos tenemos un compromiso con nuestra divinidad. Y este es el cambio de era que todas las profecías del mundo han ubicado, que es en el cual lo tenemos que lograr. Pero cuidado, porque el plasma, plasma, punto, no elige, plasma, del verbo plasmar. Si tú tienes un mínimo problema, desde el 22 de diciembre del 2012 se aceleran los problemas. Míralo, tu primer bloque fue genial. A mí me vino divino como introducción. Lo que está ocurriendo con los políticos, el desprestigio en la humanidad. Lo que está ocurriendo con la economía, saltaron las bolsas, Estados Unidos, todo esto ocurre de acuerdo a las profecías. Porque se acentúan los problemas. ¿Y hasta cuándo corre el periodo de cambio de era? Esto es lo bueno. ¿Diciembre del 2012 hasta cuándo? Depende de cada humano. El cambio de era es individual. Esto es lo que tiene de difícil y de grandioso. No va a haber un cambio de era para quien no lo genere. Y cada humano que elegimos encarnarnos en este tiempo es para generarlo. Todas las enseñanzas originarias lo dicen. Nacimos para recordar que somos dioses. Este es el tiempo. Este es el momento. Para eso hay que aprender a usar ese plasma. Te pido, por favor, dos minutos. Con mucho gusto. Tenemos que ir a la publicidad. Y luego José Luis Parice, que va a estar este sábado dando una conferencia. Él es un muy brillante conferencista. Gracias. Sábado a las 10 de la mañana en la escala de Brickle. 11 pasos para generar tu propia realidad. Nos va a seguir hablando de esto José Luis. Después de tres minutos volvemos con él. De vuelta al programa. José Luis Parice ha venido a dar una conferencia este sábado en la escala. Y es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sigue. Y sigue. O sea, que vaya reservando porque el cupo es limitado. 11 pasos para generar tu propia realidad. Yo te soy franco, José Luis. Yo no soy muy religioso. Claro. Tuve una educación muy religiosa. Tú tampoco. No, yo tampoco. No se necesita. No se necesita para generar más. No soy ateo, tampoco soy ateo. Si estoy en un avión y se mueve mucho, rezo. No, no, no. Hay que hacer cosas muy concretas. Hay 11 pasos. Son mucho más eficaces. Pero, claro. Pero, digamos, uno puede ser un poco budista y un poco cristiano y un poco maometano. O eso no sirve, es perder el tiempo. Afortunadamente no existe. He tenido el honor de ser recibido por las personas sagradas de cada cultura originaria. India, Japón, Egipto, las culturas yamánicas de América. Antes de lo que hoy llamamos religiones, había una enseñanza única, originaria. De esa es de la que ellos hablan y esa es la que yo investigué. Claro. En esa, todos por igual, tenemos contacto con la divinidad. No es una divinidad externa a la que hay que rezarle. Es poner en marcha tu divinidad. Porque en realidad Cristo es un profeta relativamente tardío, ¿no? Sí, está muy bien dicho. Tardío, porque en Buda estuvo... Cristo aprendió de Buda. Exacto. En Buda estuvo 2000 años antes. 600 años antes de Cristo. Y Cristo estuvo en la India. Claro. Y estuvo en Egipto. Hasta la Biblia canónica que te venden en las iglesias lo acepta. Claro, claro. Y yo estuve en esos lugares. Cristo hablaba, ¿qué lenguaje? Arameo galilaico. Arameo galilaico. Esa era su lengua. Pero además hablaba griego y hablaba latín. Mira, fue a fin de año voy a enseñar. O sea, que él podría haber bebido de Buda, ¿no es cierto? Bebió. Él estuvo en la India. Claro. Yo estuve en Inis. Y Buda a su vez... Y Buda a su vez enseñaba esta misma enseñanza originaria que es la que tuve el honor de compendiar en 11 pasos. Mi hipótesis como investigador 40 años atrás fue, como psicoanalista, con toda humildad, ya sé que humildad y argentino es un oxímor. Por eso lo aclaro. Un aplauso para Marín. No, 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 no. Sin embargo, porque no es una contradicción, está el Papa también. Sí, por eso. Humildad y argentino es un oxímor. Después si quieres hablamos del tema. Pero digo, yo siempre cuando voy por el mundo digo, ¿soy argentí? No, me hacen deuda. Yo sé que de entrada no te abre las puertas. Por eso lo aclaro. Ok. Con toda humildad, lo aclaro, 40 años atrás, mi hipótesis de investigación era, no me pueden dar como humano un sobrehumano de modelo. Cristo sobrehumano como humano no me sirve. Si Cristo nació de una madre virgen... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, no era hijo de Dios, era simplemente... Era un humano como tú y como yo, pero encontró un camino de divinidad. Ese camino es el que podemos recorrer hoy, esa temporal... Y Buda también. Y Buda también. Nació Siddhartha Gautama, un niño bastante tonto, según su propia cultura, bastante negado, no era de muchas luces, pero llegó a ser el gran despierto. Ese es el que a mí me interesa. Yo puse a Cristo en el diván del analista. Esto está bueno lo que ha dicho. A preguntarle, dime... Esto está bueno, los tontos podemos llegar a tener... Tenemos oportunidades. Sí, soy una muestra. Sí, exactamente, eso es. Bueno, me está interesando mucho esta especie de cadena racional, porque tú te vas atrás, atrás, atrás. Y vemos que hay algo antes de que se ramifique en religiones. Ese algo es del que bebieron los grandes iniciados, Buda, Cristo, Huiracocha, Lao Tse, Sankara, Milarepa, podemos nombrar de todas las culturas. Sí. Todos siguieron por igual 11 pasos. Sí. Solo que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Ellos tenían gotitas de lo que hoy es el plasma, que nos llueve a borbotones desde el 22 de diciembre del 2012. Por lo tanto, este cambio de era es favorable. Bueno, según lo que lo aproveches. Todas las escrituras, la Biblia, tomemos la Biblia judío-cristiana, tú lees el Apocalipsis, no es fácil, ¿por qué? Porque en el Apocalipsis hay profecías simultáneas opuestas. Para la misma época, genial, y para la misma época, horrible. ¿Cómo se puede entender? Sí. Según para quién. Si tú has conectado con ese camino que es del que enseñaron todos los libros previos de la Biblia, tendrás una nueva era como la que estamos viviendo, quienes en enseñanza manejamos estos 11 pasos. Si no, será horrible. Es lo que advierten todas. Claro. Yo no quiero pedirte que nos digas los 11 pasos sería mucho y esto lo vas a contar el sábado. Pero, por ejemplo, uno, un paso que cualquier televidente esta noche podría aplicar para mejorar su vida y beneficiarse del plasma. Inmediatamente. Yo el plasma, hasta ahora lo que sabía del plasma era que la pantalla de plasma es más grande. La pantalla de plasma y que hay que tenerle miedo al plasma, las tormentas de plasma, la tormenta de plasma. El plasma lo único que yo sé es eso. Porque Dios equivocó, porque nos mandó una cosa horrible después de tantos años que nos iba a freír a todos internet. Nos hacen tenerle miedo al plasma. Cuando eso es bendición pura, si lo aprendes a usar. Es maná del cielo. Es maná del cielo. Pero el maná que a los egipcios los mató, a los hebreos los hizo vivir. Ya. Quiere decir, depende de qué uso le des. Qué interesante. Tú decías, de los 11 pasos... A ver uno, por favor. Los 11 pasos son aprender todo eso que creemos que ya sabemos hacer y que por nuestra soberbia entonces no lo aprendemos a hacer. Aprender a pensar. Aprender a hablar. Aprender a sentir. Creemos que no podemos aprender. Yo no puedo aprender a sentir lo que... Sí, señor. Paso 3 del método. Aprender a decodificar la realidad como señales. Mira lo que pasó hoy. Yo tenía... Yo vengo de Medellín ahora. Tuve el honor de que me recibiera. Pero esto es importantísimo. Aprender a sentir... Lo que quieras sentir. Claro. No, que el día que tengo que dar el examen me siento inseguro. Hoy tengo una entrevista contigo, me siento deprimido, me siento... No. Yo hoy quiero aquí que la humanidad sienta en lo que... Yo puedo humildemente aportarle que la buena nueva ya llegó. Que la nueva... Los evangelios en el sentido original de la palabra. Aprender a decodificar la realidad como señales. Estaba por decir... Mira, tuve el honor de estar en Medellín la semana pasada enseñando. Se supone que iba... El día que yo tenía el avión, estaba Erika. El huracán. Sí. Bueno. En todos lados... En mi página de internet lo pueden ver. En todos lados del mundo pasa lo mismo. Cuando yo llego a un lugar, cuelgo mi tarjeta de presentación en los cielos. Digo así. ¿Por qué? Van a ver. Cuando yo llego, la lluvia va a rondar. La lluvia, porque suena muy argentino. No, la lluvia va a rondar, pero nunca va a interferir en el horario de comienzo. Y en el horario de comienzo de la actividad van a ver que hay sol. Esta vez era un huracán lo que iba a venir acá. El huracán... Tengo los informes guardados. Oficiales. Nadie entiende cómo. Pocas horas antes se empezó a perder presión, se desvió y desapareció. Sí. En ese momento tenía que pasar mi avión. Eso es realidad propia. Yo decido que a tal hora voy a llegar a tal lugar y no dependo de lo externo. Bueno, hoy a la mañana llego a Miami. Finalmente, hoy aquí, tengo el honor de ser recibido en Miami a enseñar en forma personalizada por primera vez. Yo enseño mucho en Europa y en Centroamérica, pero en Miami es la primera vez que había dado por Internet actividad. ¿Qué ocurre? Vengo a presentar Soles y Lloverán, uno de los libros. ¿Soles y Lloverán? Y Soles y Lloverán. Es una frase de una profecía. Y Soles y Lloverán. Qué bonito. Es el plasma. El Sol y Soles. Ok, ok, ok. Que hoy a la mañana acá en Miami. Por lo que vi, muy poca gente lo sabe. Por eso viene bien a aprovechar tu programa y decirlo. Hoy aquí llovía un sol al amanecer en Miami. ¿A qué hora? ¿De noche todavía? Estaba en el momento del amanecer, o sea, en el momento en que se lo pudo apreciar. Nadie entiende. Más allá de qué ocurrió. ¿Tú lo viste en el momento? Claro, eso es genial. En el momento en el que vengo a presentar. Y Soles y Lloverán llueven Soles en el cielo. En cada lugar del mundo donde voy sucede eso. Y hasta en cierto modo, aprovecho al argentino que todo... El gen argentino. Yo hasta fanfarroneo y digo, van a ver. Yo ahora en noviembre tengo que ir a enseñar la enseñanza oculta de Cristo en Barcelona. Y en octubre en México. Van a ver. Tal día de México, cuando tengo que ir, o tal día de noviembre, van a ver que unas horas antes de que empiece mi actividad va a llover. Pero en el momento ese va a ocurrir que el Sol está. Esto implica, voy en verano, voy en invierno, voy a hemisferio norte, hemisferio sur, en todos lados funcionan. Esa es mi manera de presentar. Miren, si se puede lograr esto... ¿Cómo lo consigues? De ahí para abajo todo es más fácil. Mira, aprender a pensar. Primer paso del método. Eso que hacemos con la cabeza todo el tiempo no es pensar. Es de lo que en la India nos advierten. Cuídate de eso. Se llama rumia mental. Una idea que va a abrir. Rumiar, maliciar. Eso, los griegos lo llamaban implicación material y era un problema. Si tal cosa, entonces tal otra. Ese es el primer enemigo. Pero el gran error es querer frenar. El caos de la mente desde la mente no se puede. Necesito el paso dos y ahí empieza la magia. El paso dos de método es donde se inicia la magia. La magia está en el poder de la palabra. En Occidente hay una frase que se conoce de magia, abracadabra. Todo el mundo la conoce. Abracadabra significa en arameo, haberaj dabar. Y dabar es hebreo. Dabar, ¿qué significa? Palabra de poder. Abracadabra significa, yo creo la realidad hablando. Mira, no sabía. Mira, ahora hay plasma. El plasma es codificable con sonidos. Sonidos son los que hacemos cuando hablamos. La gente dice, por ejemplo, mañana yo voy a ir a buscar trabajo. Yo le garantizo que lo que va a hacer es volver a la casa sin haber hecho otra cosa. ¿Por qué tendrían que decir? Nada de lo que va a ocurrir va a ser otra cosa que lo que dijeron. Buscar trabajo. No encontrarlo. ¿Comprendes? Comprendo, comprendo. Con la palabra, dirigen, sin darse por entrar. Genera tu propia realidad. Espérame ahí un segundito. Vamos a ir a la publicidad, luego regresamos con Parise. Reserva en sus boletos, sábado 10 de la mañana en la escala. Y después de la pausa quizá vamos a tener la imagen de lo que se vio esta mañanita aquí en Miami. Regresamos con Parise. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias. A las 3, 4 de la mañana José Luis Parise aterrizó aquí en Miami y grabó, junto con otra gente que estaba en el aeropuerto, un raro fenómeno en el cielo. Soles y o verán. ¿Lo vemos? Si tú lo describes, por favor, a ver. Con muchísimo gusto. Ahí está. Eso que está ahí, para muchos puede ser simplemente una cuestión astronómica, aunque no tan simple. Es muy difícil de explicar. ¿Qué cosa es eso? Parece un gigantesco espermatozoide. Es muy buena, una inseminación de luz. Eso es plasma. ¿Eso es plasma? Se plasma. Ahora, eso plasma con alguna cuestión material, un pedazo de meteorito, un pedazo de cohete, pero se llama señal. Pero es un fenómeno astronómico. Es un fenómeno que el error está en tratar de entender cómo se produce. Sí. En la India te lo llaman lila. Lila significa el juego de Dios. Te mando una señal, que por supuesto siempre tiene una explicación física, pero el tema es que yo vengo a presentar y soles y o verán, llueve un sol. Más allá de lo que tiene que ver con el fenómeno físico, que siempre hay alguna explicación después del momento. Pero esto lo has generado tú. No. Lo que sí genero es estar en el lugar exacto para que ocurra lo exacto. Es muy importante. Te agradezco esa pregunta. Porque no es que uno altera la realidad externa. Uno sincroniza, esa palabra es clave, para estar en el lugar exacto donde ocurre lo exacto. Esto es lo que la gente puede aprender. Claro, se te presenta en la vida como casualidad. Y en Occidente, casualidad es el paso 7 de los 11 pasos. Tú generas la casualidad que necesitas para lo que quieres. Si quieres te lo puedo contar a ti, en forma personal. Claro, luego, pero digamos, esto lo habías visto tú antes en tus muchos viajes. Sí, precisamente. En cada lugar del mundo donde llego, en la página de Internet, no la pueden ver, ocurre algo así. O sea, que esta es una señal del cambio de era. Totalmente. Pero de producirlo de acuerdo a lo que es tu realidad, en el momento de la llegada, en el momento en que se produce la presentación de un libro. El otro día en Medellín yo presento un día, el 27 de este mes, que terminó ahora. Me dicen, hace 14 años que el 27 de este mes, en Medellín llueve, porque llueve muchísimo, es un diluvio, porque hacemos el comienzo de un campeonato y nunca lo podemos hacer en el libre. Ese día les dije, no sea un problema, este año no va a llover. Yo lo presentaba. Tuvieron un sol, que por primera vez en 14 años lo pudieron hacer al aire libre. 27 de agosto. El 27 de agosto, claro, ahora el jueves pasado. Estas son... Ahora, yo por qué digo esto. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. Muchas gracias. Tengo una casa, no está asegurada para huracanes. Cuando me digan que viene un huracán, grado 3, grado 4, yo te llamo París. Mejor aún, te enseño los 11 pasos y lo haces tú mismo. No, no, yo lo voy a hacer mal. Tú vienes y... No, 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 no. Esto es lo bueno. Yo he vivido un par de huracanes, uno de ellos el año 92, el huracán Andrew, y fue terrible. Bueno, ahora tendría que haberme volteado el avión, o no tendría que haber salido el avión. Ningún problema. Mira, me ha pasado en aeropuertos del mundo, viajando mucho, que habían budistas haciendo sus... Habían cristianos haciendo sus oraciones. El avión de ellos no salía, el mío sí. Tengo tres preguntas rápidas. Sí, con mucho gusto. Después de que nos... Después de la muerte, ¿qué viene? ¿Viene reencarnación? Bueno, viene lo que tú hayas hecho en la vida. Lo que no lograste en la vida, no lo vas a lograr después de la muerte. Se llama el bardo todol, y yo lo enseño en detalle. Pero hay una vida después de la muerte. Definitivamente sí. ¿Con esta misma identidad? Bueno, la identidad es parte de lo que hay que perder en la encarnación. Identidad tiene la misma raíz etimológica de idiota, id. Id quiere decir yo, ego. Y para sacar nuestra identidad, hay que dejar de lado nuestras ideas. Idea, idiota, identidad. Bueno, la misma raíz. O sea que después de muerto, lo que yo sea, no me voy a acordar de que fui este. Sí, te acuerdas, pero sabes que no lo eres. No te engañes con la identidad. Mucho mejor. Perdiste la idiotez. No la identidad. La idiotez de creer que ese soy yo. Esto que somos tú y yo ahora, tú dijiste, nos hemos encarnado, lo hemos elegido. Lo hemos elegido. Yo he elegido ser este. Los padres que tuviste, la familia que tuviste, esos nueve hermanos con los que te peleas en Navidad, es porque lo que tienes que aprender, lo tienes que aprender en esa familia. No hay errores de diseño en la encarnación. Esto nos quita una mochila de piedra. Nadie tiene el padre que no tenía que tener. Eso es brillante. Esto que has dicho es brillante. Eres un maestro absolutamente. Muchísimas gracias, Jaime. Absolutamente. Muchísimas gracias. Yo voy a ir, no voy a poder estar a las ocho horas, voy a llegar a las cinco de la tarde. Sí, sí, sí. Para el resumen, digamos. Te doy el video de las otras horas. Porque yo me levanto a mediodía. Bueno, mira, vas a descansar más si vienes. La gente a las diez de la mañana tiene cara de cansado en el plenario. Cuando son las seis de la tarde, yo nunca lo termino a las seis, termino siete, ocho, nueve, porque la gente quiere más. No está cansado. Ese es un fenómeno. Me he quedado muy impresionado contigo. Un fenómeno. Busquen la historia oculta de Cristo, uno de sus libros. El último se titula Y soles lloverán. Te deseo mucha suerte y espero que nos veamos pronto, París. Muchísimas gracias. Infinitas gracias que a través tuyo toda tu audiencia se entere de la buena nueva. Has demostrado hoy que es posible que un argentino sea humilde. Eso ya es nueva era. Eso es nueva era. Un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Gracias. Un aplauso para él. Gracias. Un aplauso para él.